¡Bebenzón, amanece! Nada va a ayudar con sol, que no tenga solución Toma la noche, de él, con amanece Y nada va a ayudar con sol, que no tenga solución Nunca la noche, de él, con amanece ¡Vamos y vamos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!